Hola que tal amigos de Youtube les habla El Espectro Hola que tal amigos de Youtube les habla El Espectro Y bueno amigos continuando con los logros del Resident Evil 7 En este caso les traigo el logro que se llama Master of Locking Bueno este logro consiste en usar una ganzúa Para hacer este logro primero debemos de conseguir una ganzúa Que se encuentran en estas cajitas de color naranjo Cuando ya tengamos la ganzúa podemos utilizarla en cualquiera de estos cajones O cajas de herramienta con cerraduras bloqueadas Puede ser en cualquiera, no específicamente en una Al desbloquear una cerradura con ganzúa nos desbloqueará este logro Bueno a continuación les voy a dejar un video de referencia Más que nada para que tengan una idea de como sacar este logro Espero que les sirva el video, espero que les guste mucho Si es así por favor regálenme un pulgar arriba Para yo seguir trayendo los tutoriales de los logros de este juego Dejen sus comentarios abajo para leerlos Suscríbanse al canal, yo soy Espectro y nos veremos en la próxima Un saludo para todos